¿Vos cuantas veces me dijiste en la cara? Eh, me dijiste, eh, cani, esto no me gusta, esto no. Pero no, que se entere todo el barrio, cuando yo te iba en la cara, no, yo no fui, fue siempre que estabas chupado a chupar, y los pibes decían mentiras, que vos, ¿entendés? Vos me entendés que te quiero decir, un momento que se es puta, pará. Pero son mil, son miles de personas que son así. Bueno, si vos me vas a ir por el barrio, a mí me afanaron grabadoras y se empezaron a distribuir por todo el barrio cualquier cosa, y me graban a propósito. Yo no, bueno, pero esa gente la tienen que chupar, eh, achularla. Es más, lo hicieron en perjuicio de un montón de personas, en perjuicio de investigaciones, y en perjuicio del campo político de lo que se estaba disputando. Me traía y hacían así, que la calculación era así. Ya, a mí me encanta, mataron así, lo tirás ahí en el rancho y lo traba en el rancho, uno menos, yo. ¿Cuántos alá me vienen a hinchar las pelotas para que me ponga a pelear buscando precisamente, que me ponga violento? Y vos lo ves que lo destrozo y no le agona nada. ¿No llegás un momento que tenés ganas de matar a alguno? ¿Te parece que si lo que le estoy ganando discutiendo, a vos te parece que me voy a poner a pegarle a un chabón que sé que lo siento de culo? Sí, bueno, pero... Sí, en un momento que ese chabón te cansa también, eh. No tiene sentido, no es por ahí, no es por ahí y no se hacen así las cosas. No se trata de ganar patoteando, se trata de otra cosa. Pero si la hablás y no entiendes, la hablás y no entiendes, no entiendes, ¿no entiendes? Ya sé esto, no entiendes esto, hay gente que no entiende hablando, no entiendes los golpes, ¿sabías vos? No, no es así. ¿Esto dónde va acá? Buscan... siempre hay un reemplazo, siempre van a buscar a... Bueno, tiré la ceniza acá en el piso, pero... ¿Qué tipo, bravo? ¿Vos tiene que limpiar? Igual tengo que limpiar el piso, ¿sabes? Bueno, pero la ceniza... ¿Tirar ceniza en el piso de casa ajena, sé lo que quiere decir? Desprecio. Bueno, también vamos a ver. Sí, pero... Pero no estés llano el piso. Yo le enseño, porque el día que no estés en el piso... Pero él lo hace en su propio piso eso también. Pero si él... En el caso de él no significa... Por más que le hagan el piso, no le haga piso ajeno. Hay gente que no le gusta. Está bien. El primero está respeto. Está todo sucio ahora en el piso. Vos me conocés. Yo prefiero ser. Decir, gordo, no tengo esto, no tengo... Y no sacatelo, vos ser cara dura. Vamos a decir algo, vos me conocés. ¿Vos qué estás hablando tanto de boxear? Pará. Así... Ay, no lo puedo... Ay, no lo puedo... Ay, no lo puedo... Ay, no, boludo. Pero me está apretando, me está apretando. Me dice, no podés, no podés, no podés. Le muestro que sí, perdoná. ¿Te estás en el huevo? Una mole. Le mostré un pequeño... Defensa, ¿estás bien? Pará que le traigo hielo. No, me pegaste, boludo. Acá, boludo, tengo lastimado, boludo. Disculpá. No es que tengo la pierna toda con llama, boludo. Bueno, me estabas apretando la garganta, doblando el brazo. Pero está bien, boludo. Está bien, me dijiste... Ay, boludo. Te muestro una defensa, te muestro. Sí, pero... Mirá que son más grandotes que yo. Escuchá. Te iba a tirar. Sí, veía la mano como venía. Escuchá una... Dame un poco de hielo. De la heladera, ahí un cuadro. Esperá, te encuentro los granitos, boludo. Está bien, tranquilo, bueno. No, el de atrás, el azul. No es el golpe de los granitos. Bueno, ahora, ahora, pará. Escuchá, toma. No, pero no es los granitos. Ponelo sobre el pantalón. No es el golpe. Igual, ponelo sobre el pantalón. Ponelo sobre el pantalón. Tenés una vena ahí en la gamba. Hay una de las dos piernas, por donde tenés una vena que te desangrás. Y si te hacen presión fuerte, también te podés lastimar. Jodó más con esto así. Sí. Dale, boludo. Ponete hielo, Tomá. No, pero me mataste. Yo no puedo comer la gamba, boludo. ¿Para qué me agarrás así, boludo? Te jodiendo, vos me pegaste. Yo no te hice nada fuerte. Ay, boludo. Huo, mamá. Chico, chico. Un hielo, chico.